Muy bien, así es compañeros en los estudios. Estoy en este momento en compañía del arquitecto Eliuguerra, encargado del sitio arqueológico de Copán Ruinas. Nos va a dar a conocer acerca de las actividades de mantenimiento a este sitio que le están realizando en los últimos días. Estimado, buen día. Bien, buen día. Agradecer a CTV por el tiempo. Sí, ya usted lo ha mencionado, nosotros seguimos trabajando arduamente en el mantenimiento y conservación de nuestro único sitio patrimonio mundial a nivel cultural. Y la semana pasada, puntualmente el viernes, hemos llevado a cabo una de las actividades más importantes en conservación de nuestro sitio, como es el cambio de la cubierta de la escalinata de los rolíficos. Importante mencionar que la cubierta ha sido donada en su totalidad por el proyecto de Banco Santander y la Universidad de Harvard. Y pues tuvimos la colaboración de prácticamente todo el personal que labora en el sitio, tanto de proyectos de universidades como Canasagua, la Universidad de Harvard, la Universidad de Nueva York, Asociación Copán. Y juntos hemos hecho este importante trabajo sin ningún percance que lamentar. Ya nuestro monumento se encuentra protegido nuevamente, ya que esto se realiza de tres a cuatro años. Es necesario hacer el cambio y decidimos hacerlo en este momento por temor a que tengamos una temporada ciclónica fuerte y nos vaya a dañar el toldo y se nos dificulte el cambio en los tiempos de septiembre y octubre, que tenemos demasiada lluvia. ¿Qué otros trabajos están haciendo? Bueno, seguimos, ahorita estamos trabajando en el Museo de la Escultura, removiendo alguna parte de la colección. Asuntos internos de la colección de nuestro museo, igual en nuestro sitio se sigue trabajando en la conservación de Rosalila. Asociación Copán sigue manteniendo vigente su proyecto de protección y conservación de las fachadas de Rosalila. Igual que Harvard se encuentra trabajando en reenterramientos de estuco en los túneles debajo de la escalinata de los aerolíficos. Y la Universidad de Canasagua sigue su proyecto de restauración de la estructura número 7, ubicada en el extremo suroeste de la plaza principal. Lo más importante aquí es que se esté trabajando para seguir conservando esto que nos identifica a nivel mundial. Así es, ustedes fueron testigos. La semana pasada tuvimos un evento donde muchos de los científicos que trabajan en el Valle de Copán y el resto de Honduras hicieron sus ponencias para poder exponer los logros científicos de las excavaciones en todo el país, como parte del aniversario de nuestra institución. Y menciono esto porque el Instituto Hondureño de Antropología, quien por ley es la única institución que tiene su tarea de conservar, difundir y proteger lo que es el patrimonio, está de aniversario. Y nosotros, este trabajo que estoy mencionando en este momento, realmente es un trabajo de día a día. Durante todos estos años que la institución ha estado funcionando, esperamos seguir con esta tarea encomendada con la única finalidad de que las generaciones futuras puedan disfrutar de este patrimonio que nos ha dejado la civilización maya.